Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo muy afectuoso a toda la península de Yucatán que nos está recibiendo en vivo, gracias a la transmisión satelital, gracias también a quienes lo estén haciendo por internet, ya ve usted que esa posibilidad nos la brinda desde hace algún tiempo nuestro canal y bueno, pues estamos aquí también llegando a cualquier parte del mundo, tenemos una aplicación que usted puede descargar para llevarnos también en su celular, si va manejando, por favor no nos vea, hasta que se pueda brillar o hasta que alguien le vaya contando en qué va el programa. Este programa tiene un tema que le comentaba yo antes de que empezáramos propiamente el día de hoy, que es muy interesante yo creo que para todos nosotros, si no lo es todavía, debe serlo, porque se trata ni más ni menos que del proceso electoral que desde finales del año pasado está en curso, que tiene una serie de etapas y que no nos percatamos de todo el trabajo que conlleva hasta que empezamos a ver carteles y carteles y pendones y creemos que el proceso empezó desde hace, no podemos establecer cuándo a fin de cuentas. Por eso tenemos aquí a la autoridad electoral en el estado para las elecciones federales. Agradezco la presencia del contador Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo del INE, nuestro estado. ¿Cómo está contador? Nuevamente, muchas gracias Carmen, estamos listos en este proceso electoral. Listos y trabajando desde hace tiempo, ¿verdad? Así es. Nuestra primera palabra tiene que ver con el momento del proceso, contador. ¿Cuándo empezó? Vamos a dar un poquito de contexto, porque lo que ahora vemos empezó desde hace tiempo, desde hace meses. Sí, mira, el proceso electoral inicia en el mes de octubre con la instalación de los órganos electorales. Efectivamente, nosotros nos instalamos en el mes de noviembre, sin embargo, por razón de la modificación que hubo a la ley electoral. Pero quiero decirte que desde ese momento de octubre ya inicia una campa… perdón, empezó en septiembre una campaña intensa del padrón electoral. Y esto es motivado precisamente por el proceso. Estamos buscando la actualización del padrón y de la lista nominal. A ese sí hemos estado haciendo la difusión correspondiente desde el mes de septiembre. Es que puede empezar ya no hay IFE, ¿no? Pues sí, no hay IFE, pero hay INE. Y esta es el órgano, es la autoridad electoral para los procesos, tanto federal como local, de acuerdo a la ley. Y ya estamos desde octubre ya trabajando en la preparación del proceso electoral. Y después de la instalación de los órganos electorales, empezamos la preparación de los registros de los precandidatos, que ya acaba de concluir esta etapa. Y entramos a una etapa por parte de los partidos de intercampañas. No es un silencio electoral. A algunas personas le han dicho silencio electoral. No puede ser silencio electoral porque en los medios están los partidos políticos posicionándose, pero no haciendo campaña con sus candidatos. Es un periodo que se da para que los partidos puedan proponer sus actividades genéricas relacionadas con sus actividades y que en este momento eso es lo que puede verse en los medios de comunicación. Y desde México nosotros nos enteramos que el Instituto Nacional Electoral está haciendo monitoreos y está recibiendo ya críticas, requerimientos de otros partidos cuando ven, por ejemplo, un spot, cuando ven que se alude a ciertos personajes. Entonces, hay esas inconformidades y eso lo está haciendo desde México el Instituto Nacional Electoral. Efectivamente. Tenemos unas facultades que se nos otorga con base a la Constitución, que es la autoridad única para la administración del tiempo de radio y televisión, es el Instituto Nacional Electoral. Ningún ciudadano, partido, organización o candidato puede adquirir tiempo de radio y televisión. Y lo que estamos haciendo es monitoreando en este momento las pre-campañas que acaban de concluir, las pre-campañas en los tiempos de noticieros que se dan en los medios de comunicación para ver la equidad en la contienda electoral. Ya se ha estado saliendo, está saliendo en los spots del Instituto, el monitoreo que se está realizando. Y nosotros en esta ocasión estamos haciéndolo por la parte federal, pero también suscribimos un convenio con el órgano local para brindarles el apoyo, para darle precisamente el monitoreo de las campañas y pre-campañas locales. Las precisiones son importantes en este sentido, contador. Hay que reiterar que se trata de un proceso federal y un proceso local en Yucatán este año. Efectivamente, el proceso coincidente, concurrente, así se le denomina ahora, la cual vamos en conjunto con el órgano local para organizar este proceso electoral. Sin embargo, hay cuestiones ahí que hay que destacar que la modificación constitucional provoca que se nacionalicen varias actividades. El caso específico de observadores electorales es una actividad nacional que lo hace el Instituto Nacional Electoral. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos, solamente el INE lo hace, tanto de los órganos locales como del federal, es decir, partidos locales y partidos nacionales. Lo que se refiere también al monitoreo, a la administración del tiempo de radio, es una actividad nacional que sigue y continúa. El registro federal de electores sigue siendo una actividad solamente del Instituto. Y la organización del proceso electoral se nacionaliza a una parte que es la instalación y la ubicación de las casillas. Esto nos da la posibilidad de organizar el proceso electoral para que llevemos al cabo la localización de los lugares donde se van a instalar las casillas. ¿Y para eso se coordinan con el órgano local? Sí, es una coordinación, sin embargo, es una facultad del Instituto Nacional Electoral. Sí, eso es lo que ha provocado esta reforma. Un ejemplo muy sencillo. Antes se fiscalizaban 15 mil informes de los partidos políticos, ahora van a ser 76 mil. Es decir, hay una… se multiplican las actividades. Aquí, por ejemplo, no teníamos auditores, ahorita tenemos 10 auditores, verificando todas las campañas, las actividades de los candidatos, de los partidos, monitoreando lo que son espectaculares, lo que son las actividades de reuniones que van realizando. Todos los gastos de los partidos son monitoreados, tanto sus ingresos como sus egresos. Y quisiera yo hacer una precisión con relación a un comentario que hiciste de los pendones y de lo que aparece en las calles. Ya no se permite que haya ese tipo de propaganda electoral. Está prohibido que se cuelguen en las calles cualquier propaganda electoral. Ya está… ya no es permitido. Ahora es otro mecanismo de propaganda que se utiliza. Qué bueno, contador. Y más adelante nos hará favor de precisarnos qué sí podemos ver, qué no debemos ver y qué hacer cuando lo estemos viendo, ¿verdad? Claro. Cómo la participación ciudadana es muy importante en ese sentido. Hay una serie de preguntas que, sabiendo que iba a estar usted aquí, me hicieron favor de dar algunas personas. Y una de las cuestiones básicas que me dijeron es cuánto cuestan las elecciones. Pregúntale cuánto nos va a costar la elección. ¿Se tiene ese conocimiento en términos de elección federal y elección local aquí? Mira, en el caso específico del costo de la elección local, pero de la federal, de la local no tengo el acceso a ese dato. Pero en la elección federal estamos hablando de que el 25 millones de pesos es el costo operativo. Sin embargo, quiero decirte que los materiales, las boletas y todo lo que es documentación electoral no está incluido en ese dato porque eso nos envía de México. ¿Y el dinero que reciben los partidos para hacer su proselitismo? Eso lo hacen a nivel nacional. Se les reparte a los partidos y ellos lo reparten a sus estados conforme a su fuerza electoral. ¿Ustedes ahí no intervienen? No intervenimos. Sí lo fiscalizamos, sí lo verificamos, sí checamos todos sus ingresos y los egresos. Eso es un asunto que hay que tener la certeza de que se está aplicando el recurso de los impuestos para las campañas electorales. Muchas de las informaciones que tuvimos acerca del trabajo del INE y del órgano local tuvieron que ver desde la designación y ratificación de sus miembros el año pasado, contador. ¿En ese proceso se abonó a una transparencia o se dio un retroceso? Porque hay quienes supusieron en su momento, lo dijeron, lo manifestaron así, que estuvo mal ese procedimiento porque algunas personas que estaban desde antes siguen estando en los órganos electorales. Pero bueno, en el caso muy particular yo me pronunciaba a favor porque finalmente la experiencia que se tiene de un servicio en este sentido también es muy valiosa. No sé cuál sea su opinión. Mira, yo creo que es una acertada decisión que se haya aceptado a que compitan los anteriores funcionarios, más bien los anteriores consejeros, tanto locales para poderse integrar. Esa es una facultad ahora del instituto, designar a los consejeros de los órganos locales. Esto es una situación que se nacionalizó y que ahora tenemos por parte del INE la posibilidad de designar. Lo hace el Consejo General, no es facultad mía eso que quiero aclararlo. Pero sí es importante decirte que la posibilidad fue equitativa para todos. Hubo un procedimiento transparente en el cual en igualdad de circunstancias entraron todos a competir para poder acceder a ser consejero. Hubo cuatro etapas y cada una de las etapas fue evaluada correctamente. Y de ahí, al concluir esto, después de una entrevista que se les dio, que se realizó a cada uno de los que estaban, accedieron a la última etapa, pues ahí el Consejo General evaluó y determinó quiénes fueron los designados. Y se tomó en cuenta muchos aspectos de la preparación, del comportamiento que han tenido, de las cuestiones de tipo, de conocimientos electorales. Y el nuevo marco de la ley que también viene a ser diferente. Efectivamente, la ley tiene muchos cambios y eso es lo que hay que adaptarse a esos cambios. Y el instituto tiene que ser autoridad en la materia. Es decir, tener la certeza de que aplica la normatividad y hacer lo que mandata la ley. Y que nosotros como ciudadanos también tengamos esa tranquilidad. Contador, vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar en materia en términos de qué están haciendo ahorita los candidatos, precandidatos o qué son ahorita, si han cumplido los requisitos y todo lo que en tiempo y forma deben entregar los partidos. Vamos a regresar en una pausa. No le cambie. Aquí seguimos en palabras clave esta noche platicando del proceso electoral 2014-2015 con el vocal ejecutivo del INE aquí en nuestro estado, el contador Fernando Balmes Pérez, que nos está dando información, contexto de cómo está ahorita ya integrado el INE, cómo es que se dio un proceso a nivel nacional para que se integraran los órganos locales y que eso en buena medida nos tendría que dar certeza de que va a ser un proceso limpio, contador. Sin embargo, se empiezan a dar ya comunicaciones apenas en el noticiero de hace un momento aquí en este canal, se platicaba de una información acerca de una persona que estuvo en una comunidad dando credenciales o bueno, ya ve que muchas veces se hacen leyendas urbanas. ¿Cuál es la precisión a este respecto, contador? Claro, es un asunto administrativo en el cual una persona que es responsable de un módulo tienen que ir a notificar a los ciudadanos que no han recogido su credencial. El periodo vence el día lunes primero de marzo, es el tiempo que tienen para poder ir a recoger su credencial todos los ciudadanos. Entonces, perdón, esta circunstancia obliga a que tengan que ir a notificar domicilio por domicilio a los ciudadanos. ¿Cuánto puede sacar la credencial? Claro, y es indebido que se queden, pero en fin, esa es una actividad que tenemos obligatoria. Sin embargo, esta persona aplicó adicionalmente un procedimiento que no está dentro del marco de ley que es sacar dos credenciales para identificar al ciudadano que tenía que notificarle y esto motivó la inconformidad de algunos partidos políticos y también los medios estuvieron presentes. Eso, nosotros nos enteramos, inmediatamente suspendimos de sus actividades a esta persona y se inicia una investigación para dejar muy claro de que están las credenciales completas en el módulo, no se entregó ni una credencial. Es muy sencillo, no puedes entregar credenciales por fuera porque no es válida, es decir, tienes que ir al módulo para que pongas tu huella y con esa huella se activa tu credencial y ya puedes ir a votar y ya se integra la lista. ¿De cuando se mandó a hacer? Cuando fuiste a solicitar tu credencial, te pones tu huella y cuando vas a buscarla también pones tu huella otra vez para que se haga un cruce a ver si es la misma persona y entonces te la entreguemos. Es como las tarjetas de crédito, te llegan las tarjetas, pero si no la activas, no puedes hacer absolutamente nada con ella. Es lo mismo con las credenciales del elector, si no está activada, no puedes aparecer en la lista nominal y no vas a poder votar. Entonces, ese es otro momento que siempre que hay un proceso electoral, ustedes reiteran e invitan a que no solo teniendo la credencial, sino que también se haga uno a la tarea de ver si está en la lista nominal. Exacto, exacto. Hay que checar si estás, no solo en la credencial, tienes que verificar si estás en la lista nominal. Tenemos hasta el día 14 del mes de marzo para verificar todos los ciudadanos que hayan acudido, que tengan credencial para votar. Pueden acudir a los módulos del instituto o entrar en la página del propio instituto. Bien, es muy sencillo, checas y das tus datos y aparece tu, si estás en la lista nominal. Mire, ahorita llevan dos fechas importantes que nos ha hecho favor el contador de darnos. Primero de marzo, plazo para recoger la credencial, si la tramito, recogerla. ¿Qué pasa con las que no se recogen, contador? Esas credenciales se resguardan en una bóveda de seguridad en una empresa con presencia de todos los partidos políticos, para que al concluir la jornada electoral, al día siguiente, a partir de lunes, se va a recoger y se ponen a disposición nuevamente de los ciudadanos. Podrán estar esas credenciales dos años ahí en el módulo, si no las vas a buscar se destruyen después del periodo. Y además de esa fecha, nos acaba de decir que el 14 de marzo vence el plazo para darse cuenta si uno está en la lista nominal. ¿Y qué pasa si no está, contador? Pues es fundamental que verifiquemos. Si no estamos, entonces acudimos al módulo a solicitar su incorporación, porque no estás. Hay varios motivos por que no puedes estar. A lo mejor fuiste a hacer tu trámite de una nueva credencial y como apareció la anterior, pues dices, ya aquí ya la tengo, ya no voy a buscar la nueva. Lo que pasa es que si no vas a recoger la nueva, no vas a aparecer en la lista. Entonces, con tu credencial anterior tratas de entrar y vas a ver que no vas a aparecer, porque no has ido a buscar tu nueva credencial de elector. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay varios. Puedes haber cometido alguna falta y estar suspendido de tus derechos políticos. Y por eso no vas a aparecer en la lista nominal. Y si ya no aparece uno, hay que pedir que lo incluyan. Pedir que te incluyan, que te expliquen el motivo por el cual no estás. Si no estás, te vuelte. Si es correcto, te tienen que incorporar nuevamente a la lista nominal. Todavía tenemos algún proceso para esto. Primero de marzo, 14 de marzo. Y seguimos. Eso es lo que se refiere a nosotros y los plazos que hay que estar atendiendo. Seguimos con las palabras, contador. Hace una semana tuvimos aquí, en palabras clave, la presencia del director de Coparmex, del presidente de Coparmex aquí en Mérida, que nos decía, estamos platicando, y no es que los candidatos… No, no, son precandidatos todavía. ¿Ahorita qué son? Sí, tiene mucha razón, son precandidatos. Primero fueron aspirantes, porque en la contienda es una contienda para que puedan los partidos a través de sus mecanismos seleccionar al precandidato que va a abanderarlos en la campaña electoral. Es decir, ahorita acaban los partidos de seleccionar a sus procesos internos, ya seleccionaron a sus precandidatos que van a registrar en los órganos distritales y en el caso específico de los de la contienda electoral local en el YEPAC. Sí, porque uno ve en los medios que ya el comité directivo o el consejo del tal partido entregó una constancia de que es candidato, todavía no es candidato en tanto no se entere la autoridad. Sí, efectivamente, efectivamente. Y ya que estén registrados el día 5 de abril, ya van a empezar a hacer sus campañas y su propaganda. Así es. 5 de abril empiezan las campañas. Efectivamente. Todo lo que vemos antes… Mira, quiero regresar de esa fecha, el 5 de abril, para decirte que tenemos actividades que también se vinculan con los ciudadanos. El día 6 de febrero se llevó a cabo la insaculación, es decir, el sorteo del 13% de la lista nominal de electores, que este 13% son 83.326 ciudadanos que salieron seleccionados para ser invitados a ser funcionarios de casilla. Los estamos… perdón, son 183.000 ciudadanos que estamos yendo a visitar en sus domicilios. Ya llevamos ahorita un 30% de esa visita. Casa por casa. Casa por casa. Es una maratónica actividad que tenemos… Y siempre les abren, ¿no? Fíjate que desafortunadamente hay sectores de la ciudad que no tenemos el acceso fácil. Se complica el hecho de ir a los fraccionamientos de aquí del norte de la ciudad. ¿Y por qué? Porque no fácil permiten la entrada a los ciudadanos, aunque hemos platicado en diversas reuniones con organizaciones, por ejemplo, de la Coparmex y de organizaciones civiles, para que ellos sean el apoyo al instituto, para que les permitan a nuestros capacitadores, están totalmente identificados con una gorra, su chaleco, su bolsa, sus papeles del instituto, su identificación. Es decir, es una forma muy sencilla de identificarlos a la vista. Y ellos acuden para llevar la noticia de que han sido seleccionados para ser funcionarios de casillas y darle una capacitación. Esta capacitación va a concluir su primera etapa el día 31 de marzo, que es el periodo en que llevamos al cabo la primera notificación de que han sido seleccionados. Yo le pediría a los ciudadanos que nos están viendo que, por favor, le permitan recibir a los jóvenes que son parte del instituto. 706 ciudadanos están colaborando con el instituto. Es la vingada que tenemos en todo el Estado para ir a visitar a 183 mil ciudadanos. Es una tarea bastante maratónica. En ese proceso de insaculación se sortea el mes de nacimiento y el apellido, ¿verdad? Efectivamente. La primera letra del apellido. Mira, esa es una de las actividades muy bonitas del instituto que garantiza la transparencia del proceso electoral. Se selecciona por parte del Consejo General del INE un mes de calendario, y en esta ocasión fue enero. Y después se hace otro sorteo para determinar la letra que va a ser del primer apellido de los ciudadanos. Y esta ocasión fue la V chica, o V, que la conocen ahora. En mi época se decía V, la biodental. Pero entonces esta información la conjugamos y hacemos un sorteo con base en esto, y se selecciona mecánicamente a través de un sistema a los ciudadanos que van a ser seleccionados para ser funcionarios de casilla. Y hay otra segunda etapa, que eso después se va a ver. Claro. Pero entonces ahorita, fechas importantes, primero de marzo, 6 de febrero, dice usted que comenzó esta… Se cedió el sorteo. Se cedió el sorteo. El 6 de febrero. Ahorita ya están notificando. Efectivamente. Y la capacitación es a posteriori. Ahorita nada más le están diciendo al ciudadano, fuiste seleccionando, eres un suertudo, ¿no? Exactamente. Pero también tenemos otra actividad que estamos haciendo, que acabamos de concluir la primera visita a los lugares donde vamos a instalar casillas. Vamos a instalar 2.582 casillas. Esto es con base al corte del 6 de febrero. Se hace un cálculo y ahorita tenemos una proyección de 2.582 casillas, donde se van a integrar esas casillas con los ciudadanos que vamos a notificarle. Y esto ya está listo, ya estamos empezando a ir a visitar esos lugares para certificar que cumplan con lo que establece la ley. Año con año que se realizan elecciones, dependiendo de la zona en la que nos encontramos, tenemos ya, sabemos que ahí va a estar nuestra casilla. ¿Se mantiene en buena medida esta ubicación contadora o se van buscando nuevos espacios? Mira, por lo general vamos a hacerlo en las escuelas. Tenemos un poco más del 80% de las casillas. De estos 2.582 son escuelas. Desafortunadamente en la ciudad no es posible que tengamos una escuela en cada sección, pero ahí vamos a tener que ubicarlos en lugares públicos, en parques y por último en domicilios particulares. Esta parte es la que nos complica un poco, porque los domicilios particulares no tienen algunas características para tener la casilla, entonces nos apoyamos con toldos para que puedan tener la seguridad los funcionarios de casilla y el ciudadano que acude a votar tenga también la seguridad para hacerlo, y la secrecía sobre todo. Contador, los materiales para que se instalen estas casillas, todas son por cuenta del instituto. Mira, el caso específico del federal sí es por el instituto y por el local el IEPAC hará la fabricación o manda a fabricar todos los materiales que va a utilizar, como son las boletas, las actas, todo este tipo de apoyo. Pero van a ser las mismas casillas. Van a ser el mismo, no, sí, son las que nosotros vamos a instalar. Quiero decirte algo importante, van a ser en esta ocasión seis funcionarios propietarios y tres suplentes. Contador, con este comentario si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos. Tengo algunas preguntitas para usted regresando de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en Palabras Clave y en el corte comercial. Tenemos aquí bastantes metidos en el programa que hacen preguntas y, bueno, pues aquí amablemente el contador la responde. Y tiene que ver, contador, con las credenciales y aquella aparición que hay en las listas de personas que ya ni siquiera están vivas. ¿Qué pasa ahí? Mira, este es un asunto que estamos precisamente trabajando para la depuración de la lista nominal. Quiero decirte que de la entrega que hicimos desde hace dos años, iniciamos la depuración de la lista nominal con 174 mil ciudadanos, 174 mil ciudadanos que están con credenciales ya vencidas y les notificamos. Y de todos esos 174, lo único que nos quedaron fueron 28 mil ciudadanos, que es una cantidad que consideramos que es irreductible, que no van a ir a buscar su credencial porque son ciudadanos que están fuera del país, están en otro lugar, ya fallecieron o por distintos motivos son personas ya grandes que no pueden acudir a hacer su trámite. ¿Y cómo se entera el instituto? El problema está en que si no dan, en el caso de los fallecidos, no hacen el trámite para registrar en el registro civil el fallecimiento de algún ciudadano, el registro no nos notifica esto y no lo podemos dar de baja. ¿A usted los entera el registro, el registro civil? Tenemos un trabajo muy eficiente con ellos para actualizar el padrón electoral. Y estos 28 mil ciudadanos ya no van a poder votar, aun cuando pudieran tener una credencial antigua, no van a poder hacer si es que tienen toda esa credencial. Pregunta, ¿a cuántas personas asciende el padrón electoral de Yucatán? Ok, el padrón electoral es de un millón 475 mil ciudadanos y de los cuales van a poder votar a un millón 350 y tanto. Todavía estamos con la actualización, son un millón 357 mil números. Más o menos. Y que esto no es definitivo porque el cierre es el día primero y con base en ese cierre es que vamos a tener ya el cálculo exacto de los ciudadanos que van a votar. Sin embargo, todavía hay una depuración que se tiene que hacer con base en la revisión que se están haciendo todos los ciudadanos el día 14 de marzo. Efectivamente, tienes que calcular esto de que puede hacer o puede bajar todavía un poquito más o incrementarse el número de ciudadanos que van a votar y lo tendríamos ya el definitivo. Para el fin de marzo ya estaríamos con la posibilidad de iniciar la elaboración de las listas nominales. Contador, si alguien no tramitó a tiempo su credencial, ¿ya no puede hacerlo? Ya no se puede. Ya concluyó el 28, el día primero, perdón, el 31 de enero concluyó la posibilidad de hacer un cambio de credencial por otra. Es decir, si se te extravió o te la robaron, podías haber ido a cambiar hasta el día 31 de enero. Sin embargo, ese tiempo ya pasó. Por eso, ahorita lo que estamos haciendo es entregando las credenciales hasta el día primero de los ciudadanos que acudieron a hacer ese trámite. Perfecto. Fíjese cómo uno va dejando las cosas y ahora están los módulos hasta que se agote la última persona y se siguen formando. Efectivamente. Contador. Eso es lo que corresponde al trabajo que están haciendo ustedes y que nosotros estamos participando también. ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué están haciendo ahorita? Sabemos que tienen requisitos. Debieron entregar ya lo correspondiente a sus plataformas electorales. ¿Ya lo hicieron? ¿Los gastos de precampaña ya se fiscalizaron? Sí, los partidos ya concluyeron esa etapa de la precampaña y están en el momento de entregar los informes para fiscalizar todo lo que se gastó en ese periodo. Y de todas maneras, ahorita se acaba de implementar un sistema en línea para que registre todos sus gastos a los partidos a través del sistema que ya… ¿Y eso es público para nosotros? No. Esto es un asunto directamente que le corresponde a la habilidad de fiscalización. Cuando se rindan los informes, el instituto va a sacar un informe relativo a los gastos de los partidos y podrá ahí checarse cómo está la circunstancia de los gastos y ingresos de los partidos. ¿De acuerdo con la ley electoral, contador, si algún partido incurre en anomalías durante la precampaña, algún precandidato tiene alguna irregularidad? ¿No puede ser candidato o sí? La regla establece que si algún partido incurre en algún acto anticipado de campaña, puede ser sancionado con el no registro de su candidatura. Eso es la parte última. Sin embargo, hay sanciones que pueden ser de carácter económico, dependiendo de la infracción que se haya cometido. Y con base en eso, el instituto, los propios órganos locales y distritales, tenemos la facultad para determinar ese tipo de infracciones. ¿Han recibido quejas hasta este momento? Sí, como no, hemos recibido quejas. Hay una relativa a unos actos anticipados de campaña, de precampaña, que no tuvo el soporte adecuado con las pruebas necesarias y fue desechado. Sin embargo, tenemos una que se mandaron a la Ciudad de México, que es relativa a una queja sobre domicilios irregulares, que es el que ustedes le llaman turismo electoral, y que nosotros lo identificamos, efectuamos, y son domicilios presuntamente irregulares. Todavía no se proba que los... Mientras no haya una seguridad y certeza de que esas personas incurrieron en una falta, no se puede definir como una circunstancia de esta naturaleza. Sin embargo, te quiero decir que por primera vez a nivel nacional, el Instituto está llevando al cabo una actividad de verificación domiciliaria, con la visita a 5.252 ciudadanos, que están yéndosele a visitar en cada uno de sus domicilios, para certificar si estos ciudadanos son los que viven allá, que reportaron sus datos, para de ahí derivar lo que pudiera ser la eliminación de la lista nominal, si es que se comprueba que es irregular. Si no, ahí concluye la investigación y esos ciudadanos podrán votar. Contador, ¿cómo se documenta un acto anticipado de pre-campaña? Mira, el acto anticipado de campaña, la ley establece cuáles son los actos que son similares a campaña, que es a través de propaganda electoral, a través de actos o mítines que puedan realizar los ciudadanos, los candidatos, bueno, más bien los aspirantes a candidatos. ¿Y las visitas que estuvieron realizando algunos aspirantes, casa por casa, que se reunían en una colonia, por ejemplo? Mira, la ley establece que durante los procesos electorales se maximiza la libertad de expresión, y esto es para todos. Entonces, los señores aspirantes a candidatos tienen la posibilidad de acudir con sus militantes a presentarles sus propuestas de campaña. ¿Y los candidatos únicos están en esa circunstancia? Sí, lo pueden hacer. También. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio en el cual define que cualquiera de los aspirantes, aún siendo único, puede realizar actos de información a sus militantes. Solo a sus militantes. A sus militantes. Sin embargo, no puede realizar actos de pre-campaña. ¿Cuáles serían los actos de pre-campaña? La pregunta. Pueden ser los mítines, las marchas, las propaganda electoral, que esos son actos que sí, donde el candidato pide el voto a su favor para registrarse como candidato, para ganar la contienda interna de los partidos. Si lo hace explícitamente. Efectivamente, y tiene que decir, esta es una campaña de pre-candidatura. Otra pregunta, contador. ¿A los pre-candidatos, a los aspirantes, que son únicos, también se les da financiamiento para hacer pre-campaña? No. Ahí no hay financiamiento. Se lo otorga… Hay un límite, sí. Hay un tope, que en caso de los pre-candidatos son de 238 mil pesos por cada pre-candidato. Sin embargo, en el caso de Yucatán no tuvimos competencia de la elección federal, sino que son unos candidatos que se están registrando de unidad y no hubo pre-campaña. Lo que hubo fue pre-campaña, esos eran los pre-pre-candidatos de la contienda electoral local. Es que esos los pre-pre-pre… Exacto, así es, aspirantes a candidatos que estuvieron en la elección local buscando la candidatura para la alcaldía o para diputación local. En el caso federal no tuvimos ese tipo de actividad. Oye, Juntador, ¿qué se puede hacer cuando en un momento determinado vemos en los medios de comunicación a estos personajes que van a platicar acerca de su inquietud y demás? ¿Eso es un acto anticipado o no? En este momento no está permitido que vayan los aspirantes a los medios, porque sería configurar un acto anticipado de campaña. Sí se pudieron haber hecho en el momento esto del periodo de pre-campaña, sí lo podían haber hecho, porque se podían dirigir a sus militantes del partido como informando de algunas circunstancias de su propio partido. No era válido hablar sobre la solicitud del voto, porque entonces se hubiera configurado un acto anticipado de pre-campaña. ¿Cuándo empiezan finalmente las campañas? El día 5 empiezan las campañas electorales. 5 de abril de este año empiezan las… Otra vez se recuerda, 5 de abril, porque nosotros como ciudadanos podríamos eventualmente hacer algún tipo de comunicado al instituto de que estamos presumiendo que es un acto anticipado. ¿Una persona o cualquiera lo puede hacer? Sí, cualquiera. Inclusive ya recibimos por allá una queja también de un ciudadano donde se conforma con una campaña de un partido político que se acumuló a nivel central y se va a resolver, porque ha habido diversas en todo el país quejas sobre ese tema. ¿Y todas las quejas que se dan a nivel nacional, o sea, que se dan en todo el país, sientan precedente para el instituto, van siendo referencia por si se presenta a esa situación en un determinado estado, o tiene que volverse a echar a andar todo el procedimiento de queja y que lo valore el INE y demás? Sí, hay una… se acumulan todas las denuncias cuando son recurrentes en el país y se hace una sola definición y se hace un solo procedimiento donde la infracción es castigada si hay lugar y derivado de esto el monto de la multa es del impacto que se da en el país. O sea, ahí tiene sus… cada especificación es cada tipo de denuncia o procedimiento que se hace. Gracias, contador. Vamos a ir a la pausa, le invitamos a que siga con nosotros. Esto es Palabras Clave. El tiempo se pasaba hablando, contador. Estamos todavía depurando algunas cosas que tienen que ver con los partidos, que tienen que ver con los candidatos y es momento de platicar, yo lo tengo aquí como mis pendientes y se manifestaba ahorita en el corte con una de mis compañeras, de los candidatos ciudadanos. ¿Cuántos sube? ¿Por qué no hubo tantos? Digo, la expectativa era que una vez que la ley lo permitía, abría esa puerta y íbamos a tener más candidatos ciudadanos, pero simplemente nada más de ver los requisitos, y del porcentaje de firmas que tenían que reunir, pues no era nada fácil la situación. Sí, en el caso de la elección federal no tenemos a ningún ciudadano que haya interesado en participar como candidato independiente aquí en Yucatán. Hay en otras entidades, sí lo hay, pero acá no tenemos. Donde sí existe es en el órgano local. Creo que son tres ciudadanos que están buscando obtener el registro para poder ser candidatos independientes. En eso andan en la obtención de las firmas de apoyo para poderse registrar y ya el órgano local le dé la posibilidad. ¿Es el 2% de la lista? Sí, dependiendo del tipo de elección que se realiza, es el porcentaje que tienen que presentar. No, pues es muchísimo, ¿no? Sí, es bastante lo que tienen que hacer. Es un, realmente, este, el caso específico de nosotros es el 5% de la federal, de la sección, de la sección electoral, y que cuando menos tengamos el 50% de las, perdón, del distrito, es el 5% del distrito, pero además tienes que tener el 50% de la mitad de las secciones que integran es el distrito. No, pues ustedes dirían que sea el cálculo, pues sí están… Sí, es un poco difícil, pero sí se puede hacer. Las personas que traen la fuerza… De hecho, lo están haciendo ahí partes en el país que sí lo están logrando. Pero ¿cuántos recursos hay que invertir? Porque hasta ese momento son privados, ¿no? Sí, son recursos privados. Con tus propios recursos lo podrás hacer. Sin embargo, se te va a devolver una parte, si llegas a ser candidato, te va a devolver el instituto una parte de esos recursos que gastaste. Contador, ¿cuántos partidos políticos están contendiendo para la elección federal aquí en Yucatán? Son 10 partidos políticos. 10 partidos. 7 que ya teníamos con registro anterior, y tres nuevos que se incorporaron, es Morena, Encuentro Social y Partido Humanista. Y esos partidos, digo, le pido su opinión, pero sé que no me la va a dar, pero de todas maneras se la pido. ¿Usted considera que están en igualdad de posibilidades? Totalmente. ¿El principio de equidad a ellos también les permite aspirar de manera real a ganar? Yo creo que sí, porque para lograr tener el registro del instituto, debieron haber presentado cuando menos 261 mil ciudadanos, 261 mil ciudadanos para que pueda ser registrado como partido político. Es decir, 60 mil a través de las asambleas, y la diferencia es a través de registros que debieron haber obtenido, porque es el punto 6% del padrón electoral que tiene que tener un partido para poder ser registrado como partido político. Y esa cantidad, eso representa más o menos 200 y tanto mil ciudadanos. Y pues esa cantidad, si realmente la obtuvieron conforme… ¿Tiene la posibilidad? Tiene la posibilidad de obtener una votación de esos mismos. Y que en su momento el instituto estuvo verificando, tengo entendido que esas firmas que se estaban entregando efectivamente fueran personas hechas y derechas que estaban respaldando un determinado partido, ¿no? Sí, totalmente hubo una certificación de las asambleas por parte del INE nacionalmente. Con eso recertificábamos si estaba el mínimo… En el caso de un distrital debió haber sido 300 ciudadanos en cada asamblea, y en el caso del federal, 13 mil ciudadanos. Morena, certificamos asamblea en el Parque de la Paz, y sí fueron más de 3 mil ciudadanos. O sea que sí tendrían en términos reales la posibilidad. Así es. Tendrían la posibilidad de competir en igual de circunstancias. Contador, ahorita se empieza a plantear un escenario en el que se manifiestan algunos personajes, líderes de opinión, sociales, que hacen ciertos pronunciamientos acerca de votar, no votar, esperar que la gente asista, que no asiste, que cuando esté en la casilla, tache de tal o cual manera la boleta. ¿La expectativa del instituto cuál es? En Yucatán tenemos la máxima expectativa. Recuerden ustedes que a pesar de algunas voces en el proceso anterior que decían que no fueran a votar, obtuvimos el número uno en votación, fueron 76% de votación, o sea que no nos afectó esa participación. Los yucatecos participamos, lo vemos en la integración de la lista nominal, hay un perfecto interés en obtener su credencial, lo vemos en los datos de la educación cívica, que trabajamos con los ciudadanos y participan, lo vemos en diversos aspectos que hemos estado realizando realizando, y creemos que hay las condiciones en este proceso electoral para que haya una copiosa votación. Nosotros como ciudadanos, ¿de qué otra manera podemos participar? ¿De qué otra manera podemos apoyar la labor que realiza el instituto? Mira, ahí hay una parte fundamental del proceso electoral que se llama ser observador electoral. Esa es la función en la cual el ciudadano tiene para poder vigilar de cerca las actividades de la organización del proceso y el día de la jornada electoral estar presente en las casillas para dar seguimiento a la votación. Es una parte fundamental para nosotros que hayan observadores electorales porque legitima las acciones que realizan tanto el órgano local como los partidos políticos en este proceso. Por eso es importante que las organizaciones de ciudadanos, los propios ciudadanos por su interés, puedan ser observadores electorales. Inscríbete, es una actividad muy bonita que te permite estar muy de cerca durante los procesos electorales. Independientemente, ustedes tienen un registro como medios para estar cerca de las casillas. Sí, pero estar propiamente en la casilla y ver de qué manera se va desarrollando la jornada es muy interesante. Digo, de manera personal y voluntaria, me ha tocado estar ahí observando, empiezan a ver playeras de muchos colores y si no, esto no debiera ser. Hay diversas actividades. Quiero decirte que sí puedes estar cerca de la casilla, no dentro de la casilla. No dentro, claro. Sí, pero es una posibilidad muy importante. ¿Estamos todavía en tiempo los ciudadanos para hacer esta actividad? Sí, cómo no. Se termina a fines del mes de abril la posibilidad de registrarse. ¿O otra fecha? ¿Finales de abril la posibilidad? El 30 de abril tenemos el último día para registrarse como observador electoral. ¿Cuáles son los requisitos, contador? Es muy sencillo ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener tu credencial de elector, tener un modo honesto de vivir, estar inscrito en el padrón electoral, bueno, con la credencial de elector, y dar una solicitud con nosotros, inclusive en línea también la puedes hacer, y se presenta en la junta local esa solicitud, o en las juntas distritales, inclusive en el órgano local también, son tres lugares donde puedes acudir, y ahí tendrás la posibilidad de que tenemos una capacitación, después de cubrir el requisito de la capacitación, ya en la sesión que sigue, se te aprobará como observador electoral, y te emitimos una credencial con ella, puedes estar presentes, tanto en los órganos locales y distritales, como en la casilla electoral. Y pedir información, acceder a datos del instituto. ¿Se le paga a los observadores electorales? No, no, eso no es remunerado, no, es una actividad voluntaria, cívica. Claro, pues ojalá que las personas se animaran, nos animáramos, ¿hay un límite de observadores que puede haber? No, al contrario, es lo que todos que quieran ser observadores lo pueden hacer. Contador, tenemos una colaboración, en cada programa del periodista cartonista Tony Peraza, que nos envían sus palabras clavo, en esta ocasión no tenemos palabras clavo, se los voy a deber, luego se las paso, contador, porque es muy interesante, cómo los medios empiezan a involucrar en estas ideas y en estos pronunciamientos. ¿De qué manera la ley actual acota esa circunstancia? ¿Se hace una restricción a la libertad de expresión de los periodistas, por ejemplo, en estos temas, o no es real? Ninguna, no tienen ninguna restricción los periodistas, es el medio, como su nombre lo indica, para que el instituto acceda a los ciudadanos para informarle qué es lo que se hace. Recuerden ustedes que hay un principio rector nuevo, que es el de la máxima publicidad, y es para nosotros fundamental que los ciudadanos se expresen, participen, porque la única manera de poder hacer y participar es informándose. Y esto es, ustedes son los líderes que pueden crear esta opinión, y obviamente, pues ahí los ciudadanos podrán tener la posibilidad de razonar su voto con relación a las propuestas y las ofertas que hacen los partidos políticos. Voy a contarlo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Será seguramente la primera de varias invitaciones que le haremos, porque todavía le falta este proceso. Una vez que estén en curso las candidaturas propiamente, estará usted con nosotros, le invitaremos, y sabemos que va a estar con nosotros también. Cuando se vayan haciendo los balances de ya cuando se acerque la jornada electoral, también, este es su casa, y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Al contrario, muchísimas gracias por su invitación, y es un honor haber estado con su programa. Gracias, contador Fernando Valmes Pérez, vocal ejecutivo del INE en nuestro estado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, estaremos con usted la próxima semana. Gracias, contador Fernando Valmes Pérez.